¿Será el partido que paraliza el universo fútbol, Mario? ¿Será Real Madrid-Barcelona el cruce deportivo más enconado en todo el planeta? Yo creo que sí, Fernando. Son dos equipos con un potencial futbolístico impresionante. Cada uno a su manera de ver el fútbol. Y por eso están llamados a que este sea el clásico del mundo. En pantalla, señoras y señores, tienen a los... ¡Ahí está Cristiano para definir! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito, ahí arriba la puso! Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. La pelota de Casemiro. ¡Le pega fuerte! Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Desde la esquina al área, a Londres. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Tiene compañía. ¡Buen disparo! ¡Pelota al palo y adentro! Se estaba escapando la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Gareth Bale. ¡Madrid! Si lo define, Bobillán. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Se viene una doble sustitución de parte del técnico. Y ahí va el pase atrás. ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más falla. ¡Buen centro! Jordi Alba. Disparo que va directo a las manos del arquero. Termina el partido.